A ver qué, los peruanos están llevando al mayor honor y se van contando cuando en aquel llega a ser otra fiesta, el de la ofrenda, el que recibió ahora tiene el de la ofrenda, en más de dos años, tres años, etc. pero lo que se ve es que nada más. En las ciudades se juntan 10 o 20 personas, se juntan determinada cantidad de dinero. En cada mes, se van comprando, uno recibe el criterio con una cierta cantidad de dinero de dinero y va pagando un poquito cada mil, cada mil, cada mil, cada mil, ¿verdad? Por ejemplo, recibe si a mil pesos, tiene que devolver mil pesos y, pues, ¿cómo? Poco, poquito, poco. Ahí está más tarde. Fíjense, hermanos, que es necesario que, ya sea mi economía, ya sea lo que sea, en lo nuestro, no ser cosas religiosas. La mayotronía tiene su importancia, ¿no? Lo que nos reúne en la mayotronía es Dios, es la libre, es la patrona, el patrón. En este caso, creo que San Sebastián nos une acá. Y entre ustedes existe esa ayuda mutua y también el compartir la alegría. Ahora, hermanos, nos vemos, esta mayotronía se hace con la, con la, bajo la dirección de los hermanos Miriam Bautista Antonio, que hace contigo en la fiesta de Dios en nombre de Jesús. Ese nombre, ¿cómo se siente? Agradeciendo hacia la persona que nos salió. Y, hermanos, el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿sí? Y, cargando la cruz y moviendo del monte Calvario, fue como el pago por nuestros pecados. Y, resucitando, glorioso, es como también nos introduce en el reino de sus padres en el Señor. Cuidamos, hermanos, la luz en el nombre de Jesús, que Él sea nuestro Salvador. Que Él sea nuestro juez, porque sabemos que Él nos va a perdonar nuestros pecados. Cuidamos, que Él sea nuestro remunerador, que Él nos consiga la vida eterna. Vamos a continuar con nuestra Eucaristía. Con el cielo, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegría, de trabajo y nuestro afán. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, de trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, Se transforma en nuestras vidas, con el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, de trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que en su rienda están, Oremos, Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Amén. 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 y nacieron en que María fue nuestro salvador y el redentor. Él es cumplimiento y tuvo un capo de mi amante y manifestó en la resurrección. Extendió sus versos, Señor, Jesús. Dios te adquirió para Dios, pero santo, por eso, hermano santo, Dios mío santo, cantamos tu gloria y diciendo Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. ¡Oh, sana el cielo! ¡Oh, sana el Señor! ¡Oh, sana el cielo! ¡Oh, sana el Señor! ¡Bendido el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendido el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana el cielo! 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 Haga ser involucrada en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy en el Espíritu Santo en cada día. Ertornanos de nuestras herencias, como para que nosotros demandamos. No nos interrumpen, no nos interrumpen, no nos interrumpen. Libranos, Señor. Libranos de todos, Señor, y todos se han grabado en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. ¡Gracias, Señor, y todos nos interrumpen! ¡Gracias! ¡Goltero de Dios que quita a ser pegado del mundo! ¡Goltero de Dios que quita a ser pegado del mundo! ¡Goltero de Dios que quita a ser pegado del mundo! En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Gracias. 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 Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Venta, tú eres hearts a la muerte y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora era un principio, ahora siempre, por los siglos. Amén. 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 está el que lo vi por ahí en la calle compadre, ahí está, sí señor, ahí estamos viviendo las primeras emociones fuertes recias del jaripeo ranchero, es al estilo Oaxaca, al estilo de Nicananduta, sí señor, ahí es todo, eso ha sido todo, el toro está sintiendo no lo duro sino lo tupido compadre, ahí cayendo los primeros cabezales por ahí, por ahí un saludo, ahí es para mi compadre el 20, órale por ahí saludazos, desde luego por ahí compadre, con caras conocidas, a todas las camitas, agárrese mijo, agárrese porque ya es casada, miren lo más que bonito, qué bonito es lo bonito, lástima que sea un poquito, bienvenidos señoras y señores vayas, vamos a ver quién va, ahí está, órale, vamos a ver, qué dice y yo ya, nuevamente por ahí acompañando hasta la segunda tarde de jaripeo aquí en San Sebastián y Cananuta, bueno pues estamos muy contentos porque pues vaya compartiendo experiencias, muchísimas gracias por ahí, les mandamos el cordialísimo saludo a todos ustedes, sale compadre, qué están haciendo hasta allá muchachos, vámonos, cierro, ay, ya quinta saló, se fue pa'l suelo, lástima, por ahí ya compadre, se fue pa'l suelo, el cliente y yo lo vi desde aquí que el toro le pisó, saludos allá para los hombres fuertes, midiendo por ahí la fuerza con este tremendo animal, sale compadre, por ahí estamos listos, y si señor, suéltesela, que ya es casada, ay, chachagua, qué pasó con los señores de lazo, sí, como ustedes no están haciendo fuerza güeyes, desamarrando, ahora sí, suéltesela porque esta es mía, dice el jinete, échale, fuerte el aplauso pa'l jinete, fuerte el aplauso, no, no se agachó, por ahí un golpe, yo creo que se merece un aplauso, la primera señora que venga y le monte al becerro, le da mil varos, que esté embrazada, una, ahí están, ahí están, ahí están, saludos, allá para el Estado de México, allá para el chalco, y venido, ya está listo el jinete, ah no, pero levantan a amarrar, levantan las ritmos, poniéndole ritmo y el sabor, vamos a ver, hierro, déjale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y éste, ay, cuidado, cuidado, eso, 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 yo, eso, 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 семo, del mucho tiempo, y para, como no, aquí no hay excepción, hasta para las que cobran cheque de 70 y más, ahí les va a estar, háganme cuenta que cuando me escuchen cantar las viejitas le está cantando Emiliano Zapata, ¿sabes? Así es, y para las viejas le están cantando con William Levingway, ¿sabes? ¡Ya está, muchachos! ¡Ya está listo! ¡Suéltas a la espaleta! ¡Éxale! ¡Aquí está aquí, señor! ¡Algárate! ¿Fue de nuevo? ¡Fue de nuevo, muchachos! Este joven está acariciando como si hiciera su novia, compadre. ¡Fue de nuevo! ¡Sale por ahí, dice! ¡Yo le voy! ¡Yo le voy primero! ¡Órale, ya está listo! ¡Pues suéltales de una vez, compadre! ¡Agárrenme, muchachos! ¡Éxale, éxale, éxale, éxale! ¡Se va! ¡Le queda el hit del celo! ¡Éxale, éxale! ¡Éxale, éxale, éxale! ¡Sí, saludazos a los agarradores! ¡A los amarradores, por ahí los capoteadores! ¡A los señores caporales, por ahí con delicimos saludos también, desde luego! ¡Pues ya estamos viendo que están chambeando por ahí! ¡Es lo que preparan el toro! ¡Nos vamos por ahí, me parece un tema por ahí, muchachos! ¡A los señores de la banda Duraznito y regresamos para que pues ahí ya lo acaben de preparar por ahí los pretales y ya estaremos arrancando por ahí con la mota, muchachos! ¡Por ahí arriba! ¡Anda Duraznito, saludos, temas! ¡Adelante, muchachos! ¡Sale! ¡Ángase aquí, señor! ¡Agárrese! ¡Agárrese, agárrese! ¡Esa! 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 ¡Cuidado! ¡Cuénteselo! ¡Esa! 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 ¡Ay, eso sí, señor! ¡Es la diversión de San Sebastián y Canavuca! ¡Agárrense, agárrense! ¡Témpale! ¡Agárrense muchachos, no se me confide! ¡Aquí está el rechazo! ¡Toros, todos, salís a la puta! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Venga los brazos! ¡Venga los brazos corporales! ¡Vamos! ¡Vamos a ver muchachos!